When they see us, en español, así nos ven. Es una historia de la vida real de cinco jóvenes que fueron condenados a prisión siendo inocentes. El 19 de abril de 1989, todo cambió para siempre en la vida de Antoine McRae, Kevin Richardson, Joseph Salam, Raymond Santana y Cordy Weiss, cuatro adolescentes afroamericanos y un hispano de Harlem. Que estaban en el momento y lugar equivocado. Esa noche, una mujer blanca de 27 años de edad, llamada Trisha Maley, corría en la parte norte de Central Park y fue encontrada en un mal estado. Esa noche también habían alrededor de 30 jóvenes afroamericanos haciendo mucho ruido y vandalismo. La policía de Nueva York estaba siendo presionada para encontrar con rapidez a los responsables y la policía logró arrestar a los cinco chicos antes mencionados y fueron obligados a confesar un suceso que no cometieron y pasaron por alto muchas evidencias que no concordaban y diferentes versiones que los jóvenes habían dado en un principio. Por ende, esto convirtió a los cinco chicos entre 14 y 16 años de edad en los principales sospechosos de los hechos. La fiscalía les ofreció un acuerdo por el que los jóvenes debían reconocer su culpabilidad para recibir una sentencia menor. Pero ellos la rechazaron. El juicio se dividió en dos. El primer juicio se llevó a cabo en agosto de 1990 con los primeros jóvenes Joseph, Antron y Raymond, donde fueron encontrados culpables por los hechos ocurridos de la noche del 19 de abril de 1989. Ellos recibieron la máxima sentencia para menores de edad. El segundo juicio para los jóvenes Kevin y Corey, donde también los declararon culpables por los hechos. Corey era el mayor de los jóvenes. Con tan solo 16 años de edad, fue sentenciado con la más larga condena de 15 años y en una prisión para adultos. Cada uno pasaron muchas situaciones familiares y en su nueva y triste etapa de estar en la cárcel en ese momento. No fue hasta el 2001 que hubo un inesperado giro en el caso de los cinco jóvenes. Una persona llamada Matías Reyes estaba en el mismo centro de detención que Corey Wise. Él confesó finalmente que fue el protagonista de aquellos hechos ocurridos el 19 de abril de 1989. La confesión supuso la liberación en el 2002 de Corey Wise, que fue el último de los cinco que quedaban en prisión. Y los cinco de Central Park, ya adultos, fueron exonerados de todos los cargos. Y en el 2014, tras más de 10 años de una batalla judicial, recibieron una indemnización de 41 millón de dólares de la ciudad de Nueva York. Ellos dicen que perdieron muchos años de su vida y de su juventud por algo que no cometieron. Ahora le vamos a presentar varias imágenes de los verdaderos cinco jóvenes de Central Park. Gracias por ver el video. Si te gustó este video, te invito a que le des like y no olvides suscribirte a mi canal.